Los lagos de Michoacán no solo se ven amenazados por la creciente contaminación, sino también por la inoperatividad de los programas de rescate y preservación. Así lo dijeron académicos de la Universidad Michoacana que preparan un foro sobre el tema del 1 al 2 de agosto. Los lagos tradicionalmente han sido abordados de una manera unidireccional. Especialistas en lagos descartaron que desde la perspectiva ilegal, biológica y ambiental se deben modificar los enfoques unilaterales, de otra manera no se llegará a soluciones viables. Integrar todas las problemáticas, todas las variables que inciden, que ustedes saben que inciden en un lago. De los cuatro grandes lagos que hay en Michoacán, solo el de Chapala ha sido mediante el interés de académicos, por lo que los conocimientos sobre el tema se desaprovechan para otros cuerpos de agua. Hace que cada uno de los lagos obviamente represente un escenario particular en el cual obviamente se dan una serie de procesos biológicos de los cuales dependen los recursos naturales que como poblaciones humanas utilizamos. Esta nueva visión para abordar el problema sería decisivo para erradicar modelos culturales dañinos en relación al agua. Tomamos a los cuerpos de agua y a los ríos como lugares con los cuales nos deshacemos de las cosas. Pátzcuaro, Huitseo, Siragüen y Chapala son los lagos con que cuenta la entidad, los cuales pese a los esfuerzos realizados aún no se han recuperado, por lo que se espera una variación en el paradigma de investigación ayuda a optimizar los recursos invertidos. Con información de Fátima Paz, Informa Coasar TV.